muy buena gente bienvenidos a otro vídeo y hoy les tengo un invitado de lujo que no sé si necesita introducción es el creador del canal y como pueden como pueden ver tienen tiene el nombre en steam del canal si no me equivoco así que papa sí sí se debería escuchar así que lo único que no me acuerdo es como como mutiar a la gente la cualquiera 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 que para para qué carajo sí pero hiper la guiado lo mate como lo mate me van a matar y no entiendo nada y totalmente injusto cuando tengo de ping hay ahí un hay un loco de isis ahí lo ves mate a otro no lo dispare no dispare boludo me lo cargo 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 no puedo no puedo no sé qué estáis haciendo no se puede no se puede vamos a cortar el video y lo vuelvo lo vuelvo a empalmar después